Música Estamos viviendo la vigésimo cuarta edición del abierto Pro Am de ajedrez Un torneo que ya tiene una trayectoria que lo ubica entre los más antiguos de nuestro país Y dentro de esto podemos decir que en esta edición 2017 La calidad de los jugadores es superior a la habitual que ya en general es mucha En este caso tenemos al número 1 del país Sandro Mareco Al número 2 Federico Pérez Ponsa y al número 3 Diego Flores Es un torneo muy tradicional acá en el país, ya tiene muchos años de historia Y es un torneo que se mantiene en el calendario que es algo muy importante Es un torneo que conjuga a jugadores profesionales que se dedican a esta actividad Con jugadores por ahí más aficionados, niños, así que bueno, es un torneo muy interesante En el Pro Am tenemos esta mezcla divina entre los jugadores, los números 1 del ranking Los que por ahí van a jugar mundiales y los chicos que hoy en la mañana pueden jugar una liga escolar Y vienen también y se encuentran por ahí no compartiendo la mesa Pero compartiendo el torneo con los grandes campeones Me parece un buen torneo y sobre todo para mí lo importante es lo que decís Lo de las ediciones que está bueno que se siga manteniendo Porque muchas veces pasa que hay torneos que son buenos pero que duran poco Y bueno, que tenga 24 ediciones marca que es un torneo importante y que se hace hace mucho tiempo En el torneo se juntan todo tipo de jugadores de edades, de niveles Y bueno, puede pasar cualquier cosa y quedó demostrado ya en varias rondas El ajedrez me parece una actividad muy formativa Y bueno, como la escuela de ajedrez está bajo la órbita de educación Me he puesto al, he asumido el compromiso de acompañar toda la actividad de ajedrez Porque creo que una cosa hace crecer a la otra y viceversa El primer año que jugué al Pro Am creo que fue en el 2003, si no me acuerdo Así que bueno, no sé cuánto jugué en total pero ya casi, bueno, 15 años más o menos Este es un torneo abierto que se da en muchas, que es bastante común en ajedrez, torneos abiertos Pero bueno, este en particular, ya te digo, es un torneo que se mantiene con el paso de los años Que eso sí por ahí no es tan común Bueno, el torneo es muy fuerte y bueno, me gustaría jugar bien Y obviamente me gustaría, si se puede ganar o salir entre los primeros dos o tres, digamos Espero poder ganarlo Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad Bienvenidos a UCES ¡Suscríbete al canal!